El Teatro Juan Luis Galeardo se llenó en la tarde este pasado jueves de público en las dos sesiones del quinto certamen interescolar de Villancicos que organizó la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Maestro Polinar. Participaron ocho colegios de San Roque y La Línea y si bien hubo vencedores en cada uno de los pases, lo importante fue el gran nivel alcanzado por los distintos grupos y el destino solidario de la recaudación. La primera función se abrió con el coro de alumnos de infantil de cinco años del Colegio Maestro Polinar, mientras que la segunda se inició con el pregón de Navidad a cargo de Víctor Lobón. Como en años anteriores, la mitad de la recaudación se destina a colectivos sociales. En este caso, para colaborar con la Asociación Apoyo Mutuo y con el colectivo Pequeños Héroes Sin Capa, que ayuda a niños enfermos de cáncer y de enfermedades raras de toda la comarca, el otro 50% lo cederá la AMPA al Colegio Maestro Polinar para cubrir necesidades del centro. Actuaron grupos de estudiantes de primaria procedente de los colegios sanroqueños Maestro Polinar, Maestro Gabriel Arenas, Santa María Coronada, Cartella y María Revoloso, así como de tres centros de la línea. Aunque el objetivo principal era fomentar la participación de los centros, el grupo que consiguió mayor puntuación en cada uno de los pases obtuvo un lote de libros para su colegio. Colaboraron las delegaciones de Universidad Popular, de Cultura y de Bibliotecas, así como las empresas municipales, Emadesa y Multimedia.